Hola a toda la gran familia de enlace les bendigo les doy muy 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 feliz año les declaro una palabra de que este 2023 tendrán que ver la gloria de Dios como nunca en sus vidas la han visto estoy convencido que este es el año este es el año de la celebración de aquellas cosas que has estado creyéndole a Dios por las cuales has estado orando por las cuales has estado ayunando por las cuales has estado clamando y por las cuales has estado sembrando tu fe no es en vano para con Dios tu fe es la que mueve la mano poderosa de Dios a tu favor y te traigo una palabra en esta hermosa maratónica que le doy gracias al cielo que nos permite a todos nosotros ser parte de este mover de Dios la biblia dice que Dios crea los tiempos pero a través de los tiempos usa los tiempos y la maratónica es un tiempo de Dios que Él usa para desatar una ola de milagros para traer respuestas a peticiones para mover nuestra fe es como el ángel cuando movía las aguas era un día normal y de un pronto en ese día había un movimiento había un tiempo específico de Dios y quien se metía en ese tiempo específico de Dios recibía lo que tanto anhelaba la maratónica es Dios moviendo tu fe es Dios usando a hombres y mujeres para darte una palabra donde tú te encuentras ahí en tu país donde quiera que estés en este momento hay un tiempo de Dios para ti y te invito a que desates tu fe que conectes tu fe a este tiempo porque algo va a suceder en los próximos minutos algo se va a desatar de parte de Dios para ti tu casa para ti tu hijo para tu matrimonio a esa mujer que ha venido clamando por su hogar a ese empresario que ha venido creyendo por ese proyecto a ese ministerio que le está diciendo Señor necesito una respuesta prepárate porque este es un movimiento de fe que va a provocar lo que en tu corazón has venido deseando que es lo que tienes que hacer conectarte moverte accionar la fe para que la palabra que hoy papá Dios va a soltar sobre tu vida la tomes y la hagas tuya cuando oraba al Señor me decía dile a ellos lo que dice Jeremías 29 11 y es la palabra que te declaro en este inicio de este tiempo de la maratónica yo sé dice la escritura los planes que tengo para ustedes Dios te dice hoy que él tiene planes para ti para tu casa para tus hijos son planes para lo bueno 2023 esperas a Dios cumpliendo cosas buenas para tu vida para tu casa Dios usa los tiempos para cumplir sus planes cuando Dios nos da un nuevo tiempo es porque ese tiempo hay un plan que él tiene para nosotros y el plan que Dios tiene para ti es un plan bueno es un plan dice la escritura que no es para lo malo mientras mientras yo preparaba esto hace unos minutos el Señor me hablaba de gente que ha comenzado el año con temor de gente que tiene miedo al futuro de gente que está el temor visitándoles pero hoy te vengo a decir Dios no te da un nuevo tiempo para algo malo eso te lo mete el diablo eso te lo mete el sistema Dios te da un nuevo tiempo para que tú y tu casa vean lo bueno y esta es la palabra que te traigo este será un buen año para ti un buen año para tu hogar un buen año para tus negocios un buen año para tus finanzas será un buen año para ver la gloria de Dios para los hombres y mujeres que se atreven a creerle a Dios y si estás sintonizando en este momento si estás recibiendo esta palabra si te estás metiendo en el movimiento de la maratónica de tomar tu teléfono y de sembrar por esta palabra sabe lo que estás diciendo este será un buen año para mí yo no sé cuánto lo pueden creer pero yo desde que inició el 2023 yo tomé esta palabra yo sembré por esta palabra y yo activo esta palabra será un buen año para mi casa será un buen año para mi esposa será un buen año para mis hijas será un buen año para el ministerio que yo presido visión de impacto será un buen año para mis hijos espirituales pero hoy te vengo a decir que me estás mirando puedes levantar tu mano poner ahí el televisor en la pantalla de la computadora en tu teléfono te quiero declarar lo que dice Dios que el 2023 Él tiene planes buenos para ti para tus hijos para tus negocios para tus proyectos no son planes malos que lo escuche Colombia que lo escuche México que lo escuche los Estados Unidos que los escuche Guatemala Panamá que escuche Perú que escuche Venezuela que escuche Bolivia que escuche Chile y Argentina Dios tiene planes buenos para los que le aman planes buenos para los que le creen este será el año de recibir ese proyecto que tanto has creído este será el año de ese sueño que tanto has estado en tu corazón deseando porque Dios da los tiempos para cosas buenas y dice esta palabra no para darles algo malo este será el año de que ese cáncer de una vez por todas desaparezca este es el año de que veas a tu hijo entrar a tu casa arrodillado a los pies de Jesucristo este será el año de ver ese esposo, esa esposa de ver la restauración y la restauración si hay alguien que me está escuchando y está diciendo esta palabra es para mí toma tu teléfono y haz una ofrenda enlace muévete en fe porque la ofrenda porque la ofrenda es la acción a la palabra que estoy recibiendo no es lo mismo decir amén yo recibo a decir yo me ato a esta palabra con una ofrenda en el altar me encanta cuando la vida dice que Jacob después de recibir el sueño él se ato a esa palabra, él derramó aceite en la piedra él declaró que Dios iba a cumplir esa palabra y sabe que sucedió que unos un tiempo después aquella piedra fue testigo de aquella promesa de Dios hoy te vengo a declarar que hoy que estás mirando en este momento esta palabra quedará como testimonio de que en 2023 Dios hará contigo y tu casa contigo y tus generaciones cosas buenas prepárate viene una buena casa viene un buen trabajo viene una buena familia viene buena salud viene buena paz yo no sé que has estado esperando pero vienen cosas buenas para los hijos de Dios toda la gente de Estados Unidos tome su teléfono en este momento y empiece a llamar a los números que aparecen en pantalla todas las amigos de México los que están en El Salvador en Guatemala y Honduras acá Costa Rica Costa Rica chicos nos esperan cosas buenas de parte de Dios porque la Biblia nos enseña que los planes que Dios tiene que son planes buenos es para los que le aman y es para los que le creen habrá gente que hoy diga yo le creo a Dios habrá gente que diga yo amo a Dios habrá gente en Ecuador que dice apóstol Iván yo le creo a Dios, yo amo a Dios y creo que este será el año para cosas buenas así que no deje de llamar marques un teléfono llame y diga este será el año para los buenos planes de Dios para mi vida yo sé que muchos de ustedes al iniciar el año han estado escribiendo los planes los sueños la visión muchos de ustedes puedo ver en mi espíritu que tienen documentos los que han estado allí planificando el Señor te dice planes buenos no tengas temor cuando Dios te da un nuevo año es porque ese año tiene encerrado un buen plan para ti un buen plan para tu familia, un buen plan para tu casa, un buen plan para tus hijos vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios porque Dios tiene buenos planes contigo y escucha esto el plan de Dios no sólo tiene que ver contigo tiene que ver con tus generaciones yo quiero que llames y presentes en este altar donde estamos declarando buenos planes los planes que Dios tiene para tu hijo, los planes que Dios tiene para tu hija los planes que Dios tiene para tus nietos porque los planes de Dios no sólo tienen que ver contigo los planes de Dios tienen que ver con tus hijos y con los hijos de tus hijos así que en unos minutos voy a estar orando por todos los que están llamando desde Estados Unidos, México, todo Centroamérica, Panamá, vamos Suramérica toda la gente argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Uruguay gente de Paraguay, llame en este momento, gente acá de Costa Rica, de Nicaragua vamos a llamar a creerle al Señor porque será el año 2023 alguien lo puede decir conmigo 2023 será el año de ver los buenos planes que Dios tiene conmigo